Pero tuve un juicio, yo declaré que jamás en la vida había pintado graffiti. Yo pensando, ¿cómo se le ocurra a la jueza poner Silvia Rodríguez graffiti en Google? La he cagado. Lo peor es que fui con un colega a declarar que yo no pintaba graffiti y mi colega me llevaba una camiseta que ponía graffiti is not a crime. Le dije, espérame en el coche. Entonces cogía un bote de pintura, los sprays, me cogía el autobús e iba por ahí yo sola a pintar. No sabía ni que me estaba metiendo en el mundo del graffiti, ni qué grafiteros había, ni grafiteras, o sea, nada. Simplemente la sensación esa de pintar algo en la calle y al día siguiente verlo, y a los siguientes meses verlo, y que está ahí como que te hacía sentir un subidón. Pero bueno, fue poco tiempo. Ya enseguida me llamaron para participar en murales y lo que sí siempre me dejaban un hueco pequeño para que me pintase una muñeca. Y yo quería hacer letras, como ellos, pero me dejaban siempre un cachitín para hacerme una muñeca que llamaba la atención en el muro. El primero no te sabría decir, es que primero realmente no hubo. Hubo firmas, hubo intentos, recuerdo pintar la cara de un alien parecido al logo del estudio, en una subida que está al Castro, pero luego no se lo decía nadie porque me daba una vergüenza terrible. Yo opté por el estilo femenino, como quien dice, usando colores rosas, violetas, usando a lo mejor las formas de mis letras más redondeadas, como más cuqui y todo, para que cuando la gente lo viese en la calle, enseguida pensase que lo había pintado una chica, para hacernos ver que también había chicas que pintaban graffiti. A ver, sí que he pasado situaciones que te ven pintando y como eres chica, pues se envalentonan más contigo, te llaman más la atención, te persiguen corriendo, te insultan, te tiran agua. Sí que hemos pasado, en general, sabes, creo que todas las chicas hemos pasado por esas vivencias de... como es chica, voy a decirle algo. Me presenté al Galicia Crea, allá rozando el límite, que eran 30 años, creo que tendría 26 o 27, y me animaron a participar. Me lo curré, pinté una chica, rollo realista, en grises, e hizo unas letras así, en rosa, lo que es el tablón era muy grande, pero lo trabajé bien, estaba enfocada en el realismo de aquella, y bueno, las letras también me quedaron chulas, las hice así sencillitas, y nada, fui la única participante chica, y me dieron eso, el primer premio, no sé qué hice con ese dinero, no lo recuerdo, fue hace más de 15 años, supongo que comprar más pintura, o viajar, y bueno, creo que me lo merecí ese día, me lo merecí, pero independientemente de, por ser chica, tal, gané y punto, ¿sabes? Gané a compañeros míos, y me felicitaron, todo el mundo súper contento, nada de tongo, ni nada raro, o sea, graficio en los museos, llevan un montón, porque ya de aquella, cuando fuimos en el 2007, ya el COPE II estaba en galerías de arte, muchísima gente, el SIN también, como que ya empezaban a destacar, y a reconocer el graffiti como un arte. Yo, por el año 2003-2004, vivía en Barcelona, y justo iba a haber un evento sobre, sobre, perdón, iba a haber un evento sobre Breakdance femenino, con un libro que había sacado de ella, con fotografías, de Big Girls, y iba a ser como la presentación, digamos, y resulta que esa, el día anterior, había estado pegando mis pegatinas por la zona donde iba a ser el evento, que era, por donde el MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, y, y nada, al día siguiente, paso por el mismo sitio, y me habían arrancado un montón de pegatinas, y esto que me fijo, y al fondo veo a Marta Cooper, que es súper reconocible, es así pequeñita y tal, con la cámara aquí, intentando arrancar una de mis pegatinas, y nada, le fui por detrás, viste así, y le dije que esa pegatina que estaba intentando arrancar de la farola era mía, con lo cual se sorprendió, me sonrió, me enseñó el libro de Big Girls que estaba anunciando, y pasó las páginas y tenía varias pegatinas mías puestas, y entonces me preguntó si podían fotografiarme, y yo, obvio, claro que sí. Resulta que unos treneros, que son súper guays, porque se dedican a pintar trenes y mucho vandalismo, los fines de semana, les encantaba pintar encima a mía, de unas piezas que tenía en el Agares, de un muro que había previamente blanqueado yo, estrenado yo, como que era mío. En el mundo del graffiti, eso es súper irrespetuoso, que te pinten por encima, entonces yo lo entendí como una ofensa. Yo cogía, pintaba de nuevo encima de ellos, ellos al fin de semana siguiente, volvían a pintar por encima mío, y así lo hicieron dos o tres veces, hasta que los llamé, quedé con ellos, desaparecí con un bate, y me dijeron que súper guay en ese momento, ¿sabes? En plan tranquila, sags, y a partir de ahí dejaron de pisarme, pero es que me tuve que poner como una loca, para que dejasen de hacerlo, entonces yo pienso que si se lo hiciese, a cualquiera, tanto chaval como chavala, pues tal vez esa persona dejaría de pintar, yo no lo hice, los míticos, de venga, este muro está genial, me viene muy bien pintar aquí el fin de semana, vamos a ver a quién podemos pisar, a la chavala, que no va a decir nada, pero se equivocaron, yo iba por todas, yo me iba a pegar con ellos, en plan, me da igual que seáis dos, más grandes, yo me estoy faltando al respeto, el graffiti es mi vida, voy a seguir pintando, y pintando allí, que es mi sitio, mi muro, y es mi graffiti. ¡Gracias! ¡Gracias!